Como el caballo blanco de sol de la reina A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando a ti comprendas que el amor es bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Gracias por ver el video